porque eso hacemos los humanos hablamos desde desde lo que somos entonces quizás una de las enseñanzas más interesantes de este cuento que vos te podés llevar es entender que siempre absolutamente siempre cuando hables con una persona y preguntes lo que preguntes este sos vos hables lo que hables en ese intercambiar en ese intercambiar quizás lo más impresionante que vos podés llevarte quizás lo más útil aquello que te va a dar ideas aquello que te va a dar un pensamiento más allá de lo obvio más allá de lo común de la mediocridad es entender que todo ser humano habla desde su propia experiencia desde lo que es desde sus miedos desde sus realizaciones o imposibilidades desde su amor o desde su ignorancia quiere decir que quizás yo puedo obtener una opinión súper negativa acá quizás esta opinión es muy mala y quizás si yo simplemente hablo con otra persona quizás para esa persona me diga todo lo opuesto me diga guau no mira esto es súper 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 maravilloso quizás esa persona quizás esa persona peque de optimista decir no estoy en serio no hay problema no te preocupes es todo maravilloso quizás lo más valioso que vos tenés es entender que sos vos al fin y al cabo el que va a tener que aprender a distinguir cómo la gente habla desde su propia experiencia desde sus propios miedos y sos vos el que tiene que ver qué es lo que le sirve y qué no